La violencia ha vuelto de nuevo al centro de Beirut después de varias semanas de calma y es que hoy en el Parlamento se va a dar el voto de confianza al nuevo Ejecutivo de Hassan Diab. Los manifestantes llevan aquí desde primera hora de la mañana intentando bloquear la entrada de los parlamentarios y se han enfrentado a las fuerzas de seguridad con piedras y palos, lo que encuentran por el camino y éstas han respondido con gases lacrimógenos y cañones de agua. Hay bastantes heridos y se espera que va a ser una jornada larga y de mucha violencia.